Seyla Deville, más conocido como Camilo Blanes, el hijo de Camilo VI, ha compartido con sus seguidores unas impactantes imágenes de su nueva salida con amigos. En estas imágenes vemos al hijo de Camilo VI la poca higiene que tiene hacia el mismo, y con la dentadura totalmente destrozada. No hay día que Camilo Blanes nos siga generando sorpresas y preocupación a partes iguales. Tras los recientes sucesos polémicos en su vida, ahora comparte nuevas imágenes en su red social favorita, Instagram. Muchos de sus seguidores están sorprendidos por la salud bucal del hijo de Camilo VI. Seyla Deville ha compartido una fotografía donde su sonrisa aparece más desnuda que nunca. Además de sus preocupantes hábitos de higiene personal, ahora sus seguidores expresan su inquietud por el estado de su dentadura. En otra foto de su día con amigos, seguimos observando el estado de sus dientes. Pero no es solo su dentadura lo que genera comentarios entre sus seguidores. En un día tan significativo como el Día de la Madre, muchos fans de Seyla Deville le exigían una felicitación pública para Lourdes Hornelas. Los seguidores de Seyla Deville están ansiosos por conocer más detalles sobre su voluntad de iniciar un nuevo proyecto musical. Estará Camilo Blanes encontrando tiempo para llevarlo a cabo. Al observar las recientes fotografías compartidas por el hijo de Camilo VI, parece evidente que Seyla Deville tiene una actividad frenética. Canalizará esta energía para enderezar su rumbo. Lo que no sabemos es lo que le deparará en un futuro a Camilo Blanes, bueno sí, que como siga por este camino va a tener una vida bastante corta. No hay día que no nos sorprenda con nuevas imágenes en sus redes sociales y no imágenes para bien. Todo lo contrario, un chico que lo tenía todo, fama, dinero, una buena posición y una carrera musical prometedora, todo esto echado al traste por su dejadez y las malas influencias de los amigos que frecuenta. Esperemos que algún día encuentre su rumbo y retome aquella vida que dejó. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer.